Lo que les dijimos cuando empezó el programa, dijimos que a ese artista del día le iba a gustar muchísimo pues a las personas que están allí, que en tiempos atrás pues disfrutaron de su música, de su talento en las tablas y también en las telenovelas, en la pantalla chica, pues muchísimas telenovelas protagonizadas y donde participó Carlos Mata. Mira, o sea, así como también todo...